Y pasemos ahora a un tema al que damos seguimiento. La policía está presentando como un premio de la lotería la captura del exagente conocido como La Soga. Sin embargo, moradores de Jacagua, la zona donde vivía, aseguran que él estuvo ahí todo el tiempo, que normalidad, con normalidad compartía que muchos policías le visitaban y que es imposible y absurdo considerar que se le estaba buscando porque él nunca se movió de su zona. Luis Manuel Flores nos habla más del tema. Hay gente como que se necesita aquí para que la delincuencia se acabe. Al amanecer con la noticia del apresamiento de Fernando de los Santos, alias La Soga, los rumores sobre su deliberada presencia en la zona norte del municipio rebosaban por cada rincón. Y es en Jacagua, lugar donde incluso llegó a comandar el cuartel del lugar, donde los habitantes comprueban tales comentarios. Porque La Soga nunca se escondió de aquí. La Soga, hay una gallera ahí, venía a jugar y venía a participar con todo el mundo aquí. Porque legalmente no hay nada que hablar de aquí. Porque aquí, aquí hizo un buen trabajo. Sobre esta línea se manifestó el abogado Francisco Hernández, quien dice estudiar el expediente para conocer las razones por las que será sometido de los santos, ya que tenía entendido no pesaba ninguna orden de captura sobre él. Bueno, no le veo a él como prófugo porque él estaba haciendo su vida normal. Él estaba en Santiago, lo llevaban a Santo Domingo, como fue el centro. A él lo mandó a buscar a alguien de la jefatura, de la jefatura no, de la dirección central. Y supuestamente él fue allá y parece ser que ese era el plan. No sé por qué, no sé por qué la fiscalía no fue a las galleras donde él frecuenta, al lugar donde él vive y lo buscó si tenía esa orden. Mientras que en otras barriadas de Santiago los moradores cuentan con impresión casi mitológica, anécdotas protagonizadas por la soga, bien aseguran se debe contar con lo que podría definirse como antihéroe para eliminar la delincuencia. No estaba muy bien eso, pero como le digo, tal vez si él estaba eliminando a los delincuentes, puede ser que hace falta que... Son policías, eso no se necesita esa gente así, porque son quitándole la vida a infelices, pues pagan. Es verdad, la delincuencia, el único que la tenía más controlada era ella aquí, pero ya no se propone a él porque ya estamos reconocidos. Con la captura del ex miembro de la Policía Nacional se pone fin a una búsqueda de unos seis años, la cual trascendió incluso más de un centenar de países, esto de acuerdo a anteriores autoridades policiales. En Santiago, Luis Manuel Flores, NCDN.